Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane se entera de Turbo, se acerca a él y lo agarra por el cuello y le pregunta quién es su dueño. Sabia llama a Dylan para averiguar qué sabe sobre Terget. Dylan está asustado y preocupado y no sabe qué hacer cuando suena el teléfono. La señora Azade invitó a los invitados a cenar. La persona que vendrá a cenar es alguien que inquietará a Varane y Dylan. Mientras Dylan acariciaba y amaba a Varane mientras dormía, Varane la atrapó. Inmediatamente retrocede pensando que le estoy tomando la temperatura. Cuando Varane pregunta si está allí, Dylan se sorprende y dice qué. Luego se acerca nuevamente a Braña y la besa en la frente con la excusa de controlarle la temperatura. Gould afirma que Dylan está luchando duro por Varane. Después del beso, Varane le dice a Dylan que no hay necesidad de tanta atención. Esta vez, Dylan le guiña un ojo sin enfadarse y dice, tenemos un trato. Mientras Gould organiza la habitación de Frat y Dirja, Dirja intenta bofetear a Gould, llamándola insolente, debido a algo que sucedió entre Dirja y Gould. Mientras tanto, Frat llega y atrapa la mano de Dirja en el aire. Varane toma la mano de Dylan y le pregunta, hay dos Dylan, ¿cuál es real? ¿Es Dylan quien tiembla cuando me lastimo? ¿O es Dylan, que lleva meses fingiendo hacerme daño? Dice que lo solucionará. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.